¿Cuáles son los errores más habituales por parte del paciente y cuáles son los errores más habituales por parte de los letrados? Yo creo que los errores son todo aquello que no se vaya realizando con la descripción que os he dicho. Hay muchísimos pleitos en los que se llevan simplemente informes con el medio diagnóstico. Os lo he dicho antes. Un informe o dos informes o tres o cinco que diagnostiquen no generan pruebas respecto a las limitaciones. Por tanto, los jueces, si la enfermedad que se tenga, no pueden dar a favor una pensión de incapacidad permanente. Y luego, en relación a los letrados, el error fundamental es el querer coger casos que no hemos llevado. Es decir, si un especialista en seguridad social lleva concursos de acreedores, pues probablemente meta la pata bastante. Si le lleváis el caso a un mercantilista, pues probablemente las cosas que se han puesto ahí sobre la mesa no las sepa porque tiene otros cometidos. Y entonces lo que yo recomiendo es que busquéis especialistas. Para la doctora Quintana, me imagino, no sé si lo habéis dicho, yo no lo he oído, me parece que ninguno de los dos sois de Pamplona, ¿no? No. Ninguno. No. Vale. Entonces, toda esta serie de pruebas que has descrito, yo es la primera vez que oigo aquí en Pamplona. Llevamos 30 años con la fibromialgia, la fatiga crónica. Bueno, la fatiga crónica ni nos la nombran casi. Nos ponen fibromialgia y, bueno, entonces, ¿esto existe aquí en Pamplona? ¿Hay alguien que te lo haga? Que, vamos, ya no en Pamplona, sino en el INSS. No. O sea, en el INSS, en la Seguridad Social. En la Seguridad Social no te las van a hacer en ningún sitio. Eso para empezar. Es triste, pero es así. Esta es la verdad. Aunque no son pruebas que yo me haya inventado, sino que lo que he hecho es usarlas. ¿Por qué en algunos sitios, no solo en Pamplona, sino en otros lugares no están? Porque las unidades especializadas empezamos a salir en Barcelona. Por eso hay más experiencia a nivel jurídico. Yo hace 20 años que empecé a peritarla por primera vez como experto de esta enfermedad y por eso hay muchas más sentencias en Madrid y en Barcelona. Y las otras unidades, pues están en Madrid. Pues lo cierto es que, que yo sepa, aquí no. Aquí no. Pues los informes de… Pero también te diré que, aunque en algunos sitios no estén, cuando ven informes de unidades de reconocido prestigio o estas pruebas, luego las validan. Esto empezó a pasar al principio que yo llegué a Madrid, que tampoco se tenía este protocolo, y empezaron los hospitales públicos a validar los diagnósticos. Pero sí que es cierto que ni aquí, ni en Barcelona, ni en Madrid, en la seguridad social, existen estos protocolos de estudio. ¿Por qué existen en la privada? Porque yo no tengo quien me diga lo que tengo o no tengo que hacer. ¿Y quién se paga estas pruebas? Pues tristemente el enfermo. Esta es la realidad, hoy por hoy. Yo, por experiencia, también sé que en Pamplona no se suelen admitir pruebas de clínicas privadas. Bueno, eso no es cierto. Yo te diré que yo he venido dos veces a Pamplona y las dos absolutas que hay aquí son esas dos. Y traían pruebas de la privada. Lo mismo que también traen informes del Hospital Clínico de Barcelona y los validan porque son grupos de reconocido prestigio. Una cosa es lo que dice el INSS. El INSS no te coge nada. Te dice, uy, esto no. Y se lo quita. Estas pruebas no. Pero también te he de decir aquí que yo he visitado familiares de gente del INSS. Que sé que son familiares de gente del INSS porque nos han enviado así a escondiditas. Incluso he peritado un familiar de una del INSS. No los valoran porque no los quieren valorar. Pensar que todo esto es una cosa que les puede estallar a nivel económico. Y que obviamente no hay medios para dar. Las unidades de Barcelona y Madrid, las públicas que hay, o hay Ebrón y Clínico, no están dotadas. Ni siquiera tienen estos protocolos. No están dotadas. Les cuesta, vamos, pedir un espeta. A lo mejor lo pueden pedir. Pero, uff, y esa es la realidad. Hombre, dependerá de jueces. Pero verdaderamente mi experiencia es que no... Bueno, claro. Es que un juez... Depende de jueces, obviamente. Lo mismo en Madrid que en Barcelona. Como tengas un juez que diga, yo esto no me lo creo. Estas enfermedades no me creo que existan. Ya les puedes llevar lo que quieras. Y que lo diga quien lo diga. Si no se lo cree, no se lo cree. Es que ya no va ni a mirarlo. Ya venga de la pública como de la privada. Por suerte, cada vez hay menos. Y cada vez hay más jueces que sí van valorando estas enfermedades. Yo, todas las veces que he ido, las pruebas, obviamente, son las que hemos hecho nosotros. No hemos llevado otras en otro sitio porque no las hacen. Bueno, y luego también, por ejemplo, Javier Vicente también ha comentado los informes, lo mismo. Dice, es muy importante ir a la unidad del dolor. Es muy importante. Efectivamente, todo lo que habéis dicho es muy importante y tiene que ser así. Pero es que luego en la realidad no es. Luego, como no es, nos encontramos con que muy bien todo lo que habéis dicho, pero no nos sirve de nada. Porque ni en la unidad del dolor nos ponen informes, ni mucho menos, ni nos revisan, bueno, por lo menos mi experiencia es así. Sí me han hecho un informe, pero de aquella manera para nada ponen, ni que no puedo tomar cosas porque soy alérgica, ni que tal, ni que cual, ni lo que me han recetado y que no me ha dado resultado, para nada. Ni muchísimo menos se meten en poner ninguna limitación funcional, laboral que puedas tener. Con lo cual, vaya, esa es mi experiencia. Es cierto, sí, no te falta razón. Lo que pasa es que, bueno, hay de todo. Por eso hemos dicho que lo ideal es esto, pero estamos acostumbrados a trabajar con esto y con lo menos. Lo que tú dices es cierto, pero sí es cierto que hay unidades del dolor que sí reflejan cosas. ¿Por qué? Porque esto es una cadena. Tú puedes llegar a un juez y te dice que no, pero por encima de ese juez hay otros tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Y cuando tú vas al Tribunal Superior de Justicia de Navarra le estás llevando pruebas jurisprudenciales, o sea, sentencias de otros tribunales superiores de justicia, del País Vasco, de Cataluña, de Madrid, de Andalucía, y eso hace que generen sensibilidades en el Tribunal Superior. En el momento que los jueces de lo social, que son los de abajo, por jerarquía, ven que el Tribunal Superior empieza a tener sensibilidad a estos casos, empieza a repercutir en los jueces de abajo, en los jueces de lo social. Por eso os he dicho antes que lo que yo os he contado es lo ideal, es lo mejor que se puede tener, es cuando el abogado ve un expediente que luego tampoco garantiza el éxito, porque hay veces que llevas el mejor expediente del mundo y te toca a un juez que no cree en ello. Pero, insisto, por pedir que no quede, y lo que no hacemos es que los clientes que llegan con poca prueba, con pocos informes, tenemos que trabajar con vosotros igualmente. Es decir, un caso como el tuyo hay que virarlo igual que el de otro. Si es cierto que hay menos opciones, pero no es imposible. Hoy día no es imposible. Hace 10-12 años podríamos hablar de imposibilidad. Hoy no, afortunadamente. Para la doctora. ¿Los marcadores de Red Labs se pueden considerar una prueba objetiva? ¿Hay jurisprudencia al respecto? Por supuesto que es una prueba objetiva, es un análisis de sangre intracelular. Vamos a ver, son pruebas que están midiendo alteración de la enfermedad. No son pruebas que diagnostican la enfermedad, es que quiero puntualizar muy bien esto. Y más objetivo que un análisis, o tienes eso o no lo tienes. Es que no... Ya me dirás tú cómo se puede esto falsear. ¿Hay jurisprudencia al respecto? ¿En qué se hayan presentado en los expedientes? Muchas veces las hemos presentado. De hecho, como dice Javier, lo que hemos presentado es lo ideal. No siempre puede ser lo ideal. Es obvio, el enfermo que no puede tener todas las pruebas, ¿qué quiere decir por eso? Que no vamos a... Pues claro que sí, pero claro, las posibilidades disminuyen. Esto es como si ibas a la guerra con mucho ejército con menos. Pues irás con lo que tengas. Pero obviamente, pues se presenta lo ideal. Hola, buenas tardes. Mira, yo quería saber si aparte de tener esa enfermedad, ¿se tienen otras? A la hora de pedir una absoluta, ¿es más interesante, digamos, poner toda la carga en el asador en la que te han hablado la permanente o aportar todas las que hay? Pues mira, hay que poner la carga en el asador en aquella que sabes que el juez va a tener más interés. ¿Y en qué enfermedades tiene el juez más interés? En todas, al menos en las vuestras. Es decir, si yo tengo un trastorno depresivo mayor y luego todo lo vuestro, tanto la doctora como yo haremos hincapié en el trastorno depresivo mayor. Porque generaremos una sensibilidad rápida en el juez y luego seguiremos con lo demás. Pero el abogado tiene que tratar de darle al juez lo que quiere oír. Es decir, si hay comorbilidades, que creo que es como lo llamáis los médicos, iremos a aquella que nosotros veamos que la jurisprudencia le da más carácter invalidante. Es decir, nosotros tenemos que ir a sacaros la pensión, no a dar ninguna disertación sobre el sistema de fatiga crónica de los juzgados. Y además, por ejemplo, si una paciente tiene mucha patología traumatológica, yo cuando perito, yo, por ejemplo, ayer, en Fuerteventura, la paciente tenía mucha patología traumatológica que era incapacitante. ¿Qué quiere decir? Que esto no lo he de contar. Un perito, al menos como yo lo entiendo, ha de valorar al enfermo en su totalidad. Bueno, en este caso el enfermo, para mí es el enfermo. En su totalidad y todas las patologías que tenga, todas, es un error el que dice, no, esto lo vamos a llevar por el síndrome depresivo. Perdona, yo no solo, el que tiene un síndrome depresivo, eh, este enfermo no solo tiene un síndrome depresivo mayor, tiene además patología traumatológica, tiene además un síndrome, tiene además, tiene además, tiene además y todo suma. Porque estamos valorando, cuando hablamos de incapacidad, o por lo menos yo, vamos, lo tengo clarísimo que es así, estamos valorando cómo toda la patología que tiene ese enfermo, toda, repercute, en este caso, en su capacidad laboral, porque eso es lo que se lleva a los juzgados. Y si lo haces desde un punto de vista médica, en su calidad de vida. O sea, ante un juzgado planteamos cómo repercute todo lo que tiene el enfermo. Y lo ordenamos o lo explicamos, eh, pues dependiendo cómo interese en cada enfermo, pero lo explicamos todo. Pues que me da la sensación de que habéis contestado diferente. No. ¿No? Exactamente lo mismo hemos contestado. Si, por ejemplo, la enferma, por ejemplo, tenía mucha patología traumatológica y un síndrome de fatiga crónica severo. Yo lo primero que le conté al juez, para asegurármela total, es la patología traumatológica. Para que le quede claro, 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 que esa enferma no es solo un síndrome de fatiga crónica y fibromialgia, sino que esa patología está limitando para los movimientos de flexión, extensión, para la timba, de la matana. Pero es que, además, tiene otra patología inmunológica, que eso todavía lo está grabando más. Y en este caso lo planteo así, porque creo que es lo mejor para el enfermo. Y eso es lo mismo que ha dicho Vicente. Si tiene un cuadro depresivo mayor, con varios intentos de autolisis, que no sé qué, que no... Vamos a explicarle primero eso, o vamos a insistir mucho en esto, pues porque, mira, esto por ahí entra más fácil. Cuando vamos, buscamos lo mejor para cada, en este caso, cliente. Bueno, el tema psiquiátrico es otro mundo. Eso sí hay. Complementando lo que dice la doctora, todo hay que verlo, todo lo que sea invalidante hay que verlo. Tiene ciertas patologías que se pueden corregir, que eso no tiene relevancia. Pero, efectivamente, en un juzgado, si hay mayor credibilidad con patologías comúnmente conocidas, en relación con enfermedades raras, evidentemente sabemos que el juez va a tener más predisposición con un problema de cirrosis o con un problema de cáncer. Si el paciente, un paciente SFC, tiene esas otras patologías, insisto, le damos prioridad para buscar lo que buscamos. No sé si me has preguntado algo más, pero no recuerdo. Pero, ¿qué ha sido el paciente SFC, con depresión mayor? Sí, la depresión mayor, los jueces no son médicos, con lo cual tienen sus pequeñas clichés o sus técnicas. ¿Qué ocurre con la depresión? Una distimia, que es una depresión leve, no vale para nada de cara a la incapacidad. Una depresión, bueno, crónica, aunque sea ya moderada, va empezando a tener importancia y, si llegamos a una depresión mayor o a otra patología psiquiátrica, de la que no puedo decirlo porque no entiendo ello, sí generan los jueces mayores dudas. Entonces, un paciente que ha generado una depresión mayor, que además tiene vuestras enfermedades, el abogado primero pone la depresión mayor porque sabe que va a remover la conciencia del juez antes. Perdona, quiero aclarar una cosa aquí porque creo que aquí hay un error de concepto. La depresión mayor no tiene una prueba objetiva, por lo tanto, no se puede objetivizar. Lo que pasa es que, como la psiquiatría salió de la medicina forense, cuando un psiquiatra dice depresión mayor, nadie se lo discute y está diagnosticado en base a criterios clínicos. Y mira los que yo he hablado al principio. Entonces, ahí no hay pruebas objetivas, pero por la historia de la medicina legal y forense, nadie discute. Y por qué nadie se atreve a discutirle a un psiquiatra, no vaya a ser que luego este enfermo de verdad esté tan malito y se me suicide. Pero no hay una prueba objetiva. Lo mismo que yo dije una vez en un juzgado, si un enfermo viene y me cuenta que le duele el pecho y que se le va al brazo, yo no le hago un electro y luego tiene un infarto y se muere, me va a meter a la cárcel. Pero el diagnóstico es clínico. Entonces, en psiquiatría no lo discuten. ¿Cómo lo valoran? Pues revela el tratamiento, muchos tratamientos, muchos ingresos. Eso es como ellos, entre comillas, objetivizan el grado de afectación de una depresión mayor. Pero no es un dato objetivo. Vale, vamos a ver. No sé, creo que va a parar los dos. ¿Por qué los médicos no hacen los informes bien hechos? ¿Por qué no se mojan? En el tema de la incapacidad. Vamos a ver, porque estáis confundiendo una cosa. Un médico, cuando hace un informe médico, no tiene que hacer juicios laborales. Otra cosa es lo que los abogados quieren. Pero un informe médico tiene que hacer una valoración médica. Y es un informe pericial el que tiene que hacer una valoración pericial, cogiendo todos esos informes médicos. Es más, yo he visto jueces que no les gusta que el médico ponga está incapacitada para todo tipo de trabajo, porque esa no es su misión. Una vez me lo preguntó un abogado del otro lado y le dijo esto lo tengo que decidir yo. Y es así jurídicamente. Entonces, el médico tiene que describir la enfermedad y describir las limitaciones funcionales. Nunca debería hacer un juicio laboral en su informe, porque no lo van a considerar y no es su objetivo. Ya sé que a los abogados les gusta, pero eso es así. No, jurídicamente, legalmente no lo puede poner, eso por un lado. Y por otro lado, nadie puede obligar a un médico a que se manifieste, se lo puede obligar el juez, si le hace venir y le pregunta. Pero en un informe médico no, él pondrá su diagnóstico. Y a partir de ahí, los abogados y los peritos, yo soy médico y soy perito. Y cuando hago un informe médico, hago un informe médico. Y cuando hago un informe pericial, hago un informe pericial. Pero sí podía poner, por ejemplo, que mi recomendación terapéutica es que no realice ninguna actividad laboral. Eso sí es algo médico. Pero no tiene valor jurídico. Y no debes, a mi modo de ver, no. Lo tiene que interpretar en la valoración conjunta de todo el cuadro, la valoración médico-pericial, que es otra figura jurídica. Y si no, Vicente, que me corrija. Lo que dice la doctora es cierto. Pero bueno, nosotros, todos los informes que vosotros tengáis... Con la relación médico-paciente puede ser de muchas maneras. Cuando se genera una relación cercana y el médico ve que con vosotros o con el paciente se está cometiendo una barbaridad porque os obligan a volver al trabajo sin tener capacidad, normalmente el médico, si tiene una relación cercana con vosotros, refleja este tipo de cosas. Aunque oficialmente, como dice la doctora, en un informe médico no tiene por qué hacerlo. Sí que debería, un informe bien hecho, sí que debería decir, por ejemplo, tiene limitaciones para esfuerzos prolongados, para esfuerzo tal, tiene limitaciones, pero no puede establecer un juicio jurídico un médico. Un perito sí, porque eso es lo que se le pide. Un médico tiene que describir las limitaciones que él ve o en cómo le influye, por ejemplo, una hernia discal, pues en la vive de estación prolongada, en tal no sé qué, en tal no sé cuán, y luego el perito y el abogado dirán, pero es que su trabajo es estar de pie todo el día, manipular cargas y, por lo tanto, no lo puede hacer. Esa es la diferencia entre un informe médico y un informe jurídico. Hola, mi pregunta va dirigida a la doctora. Bueno, dado el carácter fluctuante de la enfermedad, yo me he hecho la prueba cognitiva, me he hecho la prueba de esfuerzo, pero llevo ya tres años sin trabajar, en parro y todo eso, y yo sé que los resultados que he obtenido hace un año no serían los mismos que hace tres. Por supuesto. ¿Se mejora con el tiempo debido al sedentarismo, al no hacer nada, al no realizar ningún esfuerzo? A ver. ¿Hay algún tipo de cambio fisiológico por no realizar los esfuerzos? No, no, pero sí que hay un empeoramiento si sobreesfuerzas. O sea, el reposo no mejora ni cura la enfermedad, porque entonces estaríamos hablando de otra cosa. De ahí la importancia de valorar todas las exploraciones y ver en qué lo podemos mejorar. Entonces, lo normal es que un cuadro sin tratamiento, sin orientación, porque a veces es orientación, no solo tratamiento, evolucione al empeoramiento. Y no todos los enfermos evolucionan igual. Hay enfermos que tienen un curso subagudo, subagudo, incluso estando sin trabajar, cómo es tu condición, y otros que empeoran igualmente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando mi recomendación, luego yo recomiendo, luego cada enfermo hace lo que quiere. Cuando un enfermo lleva en esta situación mucho tiempo y tenemos unas pruebas antiguas, hay que repetirlas. Y eso tiene doble valor. Uno, demostrar que todavía persiste la alteración. Y dos, demostrar que es progresivo. Buenas tardes. Muchos enfermos no tienen acceso a la medicina privada y tristemente solo les queda su médico de familia, ya que las unidades especializadas o no están o no se logra la atención. Mi pregunta va sobre esto, este tipo de enfermos, ¿qué pueden esperar de su médico de familia? Porque a veces el médico de familia se queda como con cara de susto en el cuadro clínico, no sabe qué hacer. Y luego, cara de hacer informes, a los enfermos nos da la sensación de que se han jugado en el puesto. Muchas gracias. Y es cierto. Lo que estás diciendo es absolutamente cierto. Una vez me dijo un enfermo, es que, doctora, esta es una enfermera de ricos. Eso es una realidad. Lo mismo que en Estados Unidos, el que no tiene sanidad se muere o se arruina. Esto es una realidad. El médico de cabecera, por desgracia, tiene una formación limitada en esto y hace lo que puede y muchas veces no le dejan, porque yo me encuentro con enfermos que le digo, mira a ver si tu médico te puede hacer estas exploraciones, ya no estas tan específicas que no las puede hacer, ni loco. Otras más simples, porque hay otras alteraciones y no se las dejan o les ponen freno. Entonces, muchos médicos de cabecera son verdaderos héroes ayudando en lo que pueden al enfermo, pero obviamente tienen razón, están limitados. Lo mismo que los enfermos, que no pueden hacer las cosas, pues no tienen las mismas posibilidades que los que sí. Esa es una realidad triste, pero es la realidad. Gracias. Y cara de forma, quizá podría aportar algo, Vicente, de hasta donde has visto en tu experiencia, que se pueden mojar. No es que nada para presionarlo en nosotros como enfermos. Gracias. Antes de decirte que, efectivamente, hay casos en los que no se puede acceder a las pruebas objetivas, a la objetivación de las secuelas, y eso es un freno importante. La crisis económica ha contribuido a que muchos pacientes no puedan ir adelante con ello. Y, efectivamente, desde los despachos hemos tenido que agudizar el ingenio. Cuando tú tienes delante un paciente que no puede acceder a pruebas porque son privadas, si tú tienes dos cosas, que son informe o informes del médico de atención primaria, que es un buen informe, aunque sea clínico y aunque no haga alusión a limitaciones, pero que de la lectura de ese informe se vea que el médico de cabecera opina que no hay capacidad, pero no para trabajar, sino para realizar actividades de la vida diaria, no la podemos jugar adelante. Y si luego, además, hay algún informe de reumatología o medicina interna que va en la misma sintonía, puedes ir a juicio con solo prueba documental y, en muchos casos, se puede obtener. Pero es cierto que los topes pueden estar más en la incapacidad permanente total. Pero es fundamental valorar cada caso concreto. Y si el paciente no puede acceder a medicina privada, pero trae uno, dos, tres informes de la pública, que es muy significativo, hay que ir para adelante. ¿Qué pruebas dentro de la sanidad clínica o análisis de esas pruebas? ¿Has dicho que hay algunas que te pueden ver en el médico de cabecera? ¿Cuál es la medicina? De las que yo he explicado, ninguna. De las que yo he explicado, ninguna. Es que no las hacen ni en servicios de medicina. ¿Y privadamente o alguien que se quiere decir? Bueno, privadamente, en las unidades que yo dirijo, las hacemos. ¿Pero ¿alguien es en Madrid o en Barcelona? Yo trabajo en Madrid y en Barcelona. ¿Perdona? Sí, si quieres, luego te doy la tarjeta. ¿Por qué? No, no te lo dan. Como no vayas allí el día de tu cumpleaños a pedirlo, o sea, el día de tu cumpleaños lo primero que tienes que hacer antes de nada es ir al INSS. Cuando cumplas 55 años, antes de cualquier otra cosa. ¿Al INSS, al Instituto Nacional de la Seguridad Social? El relleno es el formulario y empiezan a reconocerte el 20% más. Si se te olvida pedirlo, no te lo van a dar. Exacto. No te lo dan con efecto retroactivo, te lo dan desde que lo pides. Exacto. ¿Pero no, 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 solamente teniendo reconocida la prestación, lo único que te hacen es rellenar el formulario y acreditar que has cumplido 55 años con tu DNI, exclusivamente. En absoluto. Eso es. Es un efecto legal como consecuencia de cumplir la edad y de acreditarlo. Igual, pero hay que pedirlo. Hola, buenas. Teniendo la incapacidad total, dices que se puede ir a trabajar, ¿no? Menos en lo que tenías que estar, en lo que estabas trabajando. Eso es. ¿Y no es un poco excusa para la Seguridad Social para luego decirte que, como estabas trabajando, te voy a quitar la incapacidad? No. Es excusa en enfermedades como las vuestras, que hay más incompatibilidad. Es decir, muchas veces a vosotros os dan una incapacidad total y no hay capacidad residual para trabajar en nada. Pero por las características de vuestro problema de salud hay otros problemas que claramente sí son compatibles. Os he puesto antes un ejemplo. Un señor que trabaja en una fábrica moviendo una máquina con la mano diestra con la derecha y se tiene un problema en el codo derecho, tiene que dejar de hacer trabajos de esfuerzo con el codo derecho. Le van a dar una incapacidad permanente total para su profesión habitual, porque no va a poder seguir manejando esa máquina. Pero el mismo empresario u otro le puede poner una oficina a archivar. Va a tener el sueldo de esa oficina y va a tener la pensión y es compatible. Sí, lo que pasa es que a nosotros nos dan incapacidades por tener depresiones mayores o depresiones crónicas. Hay muchas pensiones de incapacidad permanente total que, según la teoría del INSS, son compatibles con trabajo, pero en la práctica de ese paciente son incompatibles. Pero claro, tendríamos que ver qué ejemplo y qué caso concreto. Vale, vale. ¿Alguien más? Bueno, pues ya damos por finalizado lo que es la fase legal, digamos, y vamos a despedir con un aplauso a tanto el doctor, el doctor, el doctor de la tarde, como el doctor de la tarde. Gracias. 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 Gracias.